bueno, hoy nos vamos de quedada en Onda Arribia en la playita bueno, ya estamos llegando y aquí nos vamos juntando con más peña ya y se notan los cochecitos por detrás viene nuestro amigo Colias con el Type R y bueno, ahora llegaremos el momento de lo posible tiki 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 a 100 metros, gira a la izquierda y ya estamos a 50 metros, en la rotonda, toma la tercera salida esto es el navegador que se le va a la pinza, pero bueno, ya estamos bueno, estamos en la cola ya no sé si se ve por ahí hay otro 350Z por allá bueno, y ya dentro de poco veremos lo que hay por ahí danza yama chau chau chau... 윤cone El viernes se agarró muy bien. Ella esta loca Ella esta loca F*** 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 y bueno ya estamos de vuelta de casa para casita ya hemos pasado un buen día en la quedada y nos vemos chicos